El gobierno de Guatemala anunció que emprendería acciones legales en contra del ministro de Defensa en Colombia, Iván Velázquez, lo que incrementó las tensiones diplomáticas entre ambos países. Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos. El excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, Iván Velázquez Gómez. Y es que Iván Velázquez se desempeñó como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pero antes de ir allí comentaremos su recorrido hasta llegar al escándalo que hoy se vive entre las dos naciones. En el 95 Velázquez fue quien descubrió la red de lujos y privilegios de los que gozaba Pablo Escobar en la prisión de la Catedral, lo que desencadenó la mayor crisis de seguridad en el gobierno de César Gaviria. En el 97 encabezó la lucha contra las organizaciones de paramilitares, grupo responsable de muertes y desapariciones en Colombia, llevando a la cárcel a decenas de políticos vinculados con estos grupos, incluido un primo del expresidente Uribe, ganándose así muchos enemigos en su terreno. Era algún atentado, especialmente contra el señor Velázquez, porque era el que más estaba empeñado en buscar las personas que tenían que ver con la parapolítica y la relación del gobierno, especialmente con el tema de los defensores. En el 2012 renunció como juez auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en Colombia y fue entonces cuando fue nombrado como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Igual como pasó en Colombia, Velázquez desató tormentas en la política de Guatemala, desarticulando las redes mafiosas dentro del Estado. Así fue como en el 2013 consiguió el encarcelamiento de políticos y empresarios acusados de corrupción y otros varios actualmente son prófugos o se encuentran en procesos judiciales. En el 2015 fue clave para enviar a la cárcel al mismísimo expresidente de Guatemala Pérez Molina por corrupción, al igual que a su vicepresidenta Rosana Valdetti y casi todos los miembros de su gabinete. Ahora con el anuncio de la Fiscalía de Guatemala, el presidente Petro salió en defensa de Iván Velázquez. Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velázquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta, razón por la que el actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, llamó a la cordura al presidente Petro y le aclaró que el ministerio público de su país está investigando al ministro y en ningún caso se trata de una persecución penal. Pero lo grave del asunto fueron estas palabras que dijo en entrevista con EFE en Madrid. Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego. Las diferencias entre las naciones deben ser resueltas por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir. Palabras que fueron compartidas por el periódico El Colombiano y que el presidente Petro respondió. Cordura en política significa luchar contra la corrupción. Quienes permiten que la mafia se apodere del Estado solo conducen a la sociedad al genocidio. La historia de Guatemala y Colombia están llenas de genocidios por entregar el Estado a las mafias. Los cuerdos nos llevamos las sociedades al matadero. Porque nadie se atrevía a hablar. Es que hay que hacer y saca a la luz pública todas las masacres y todas las cosas que pasaban allá. Fue Petro en el debate. ¿O tú sabías que allá había habido esas masacres y que el caimán que le tiraban a los tipos? No, nada. Como la gente, todo el mundo callado. Muerto del susto. Total. Es que si Petro no hace eso, hoy todavía estaríamos bajo las mismas circunstancias. Yo creo que no. Y particularmente en el caso de Guatemala, que es pues donde se encuentra en el día de hoy la señora vicepresidenta Kamala Harris. todo lo que se ha visto en los últimos dos años es de qué manera el poder corrupto ha logrado extenderse en todos los niveles de la administración con la complicidad del presidente Yamatei. Porque esto que afirma repetidamente el presidente Yamatei, que respeta la independencia de poderes, eso es apenas una formalidad. Esa no es la realidad. Y no es la realidad porque en el Congreso de la República, por ejemplo, la coalición de gobierno está integrada con un partido que un embajador de Estados Unidos en Guatemala en el año 2009 calificaba como el partido del narcotráfico. Y ese le da la mayoría al presidente Yamatei en el Congreso. Instaló en la Corte de Constitucionalidad a su representante, su secretaria general, que dependía directamente de él y con la que tiene además estrechos lazos, como magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Y esta señora, Leila Lemus, esta magistrada, hizo campaña, promovió la elección de otros magistrados que, como ella, finalmente llegaron a la Corte de Constitucionalidad. La vinculación, el respaldo que le da a la fiscal general de Guatemala, la señora Consuelo Porras. Con todo lo que ha significado la señora Consuelo Porras para impedir que continúe la lucha contra la corrupción. Todos estos son datos que considero desmienten la voluntad que afirma el presidente Yamatei y según la nota que presentaban ahora de luchar contra la corrupción, de tener un compromiso en la lucha contra la corrupción. Creo que ese no es un compromiso sincero. Bien, lo que está ocurriendo entre Guatemala y Colombia me ha costado un trabajo entenderlo, ¿no? La historia es así. Un fiscal general en Guatemala, de un hombre curioso, tengo que decir el nombre, ¿no? Rafael Curruchiche. Mucho no lo ayuda, ¿no? El apellido. El fiscal guatemalteco Curruchiche decide que el ministro de Defensa debe ser capturado. Este es un ministro nombrado por Petro en Colombia, Iván Velázquez. ¿Por qué el fiscal guatemalteco Curruchiche, se presume que cumpliendo órdenes del gobierno de Guatemala, quiere meter preso al ministro de Defensa de Colombia? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eso? Porque si el ministro de Defensa de Colombia hizo cosas indebidas o ilegales, delictuosas, con Odebrecht, que lo juzguen en Colombia, diría uno. No. El fiscal Curruchiche, qué delicia de apellido, ¿no? Yo si me apellidaba Curruchiche, no podría tener un programa de televisión que diga, hola, bienvenidos a Curruchiche. Habría que cambiar ese apellido, ¿no? Bueno, este fiscal Curruchiche está ensañándose con este ministro de Defensa colombiano porque el ministro de Defensa colombiano, Iván Velázquez, vivió en Guatemala entre los años de 2013 a 2017 y fue investigador, nombrado por Naciones Unidas, de las corruptelas en Guatemala. Integró la Comisión Internacional contra la Impunidad. Entonces, Naciones Unidas, antes de que el ministro de Defensa colombiano fuera ministro nombrado por Petro, nombró a este colombiano, Iván Velázquez, a que fuera Guatemala a perseguir a los corruptos. Y a luchar contra la impunidad en Guatemala. Y ahí se ganó muchos enemigos. Y entonces ahora viene la venganza de sus enemigos, guatemaltecos, que están en el poder y a través de Curruchiche expiden esta orden de captura. Petro, el presidente colombiano que nombró al señor Iván Velázquez como ministro de Defensa, llega a Davos, le dan la noticia y está confundido, no sabe qué hacer. Petro se siente traicionado por el gobierno de Guatemala, que ni le avisó. Llama a consultas a su embajadora en Guatemala, que regresa a Colombia. A su turno el presidente guatemalteco también se siente ultrajado, llama a consultas a su embajadora en Bogotá. Se tensan, se enfrían las relaciones entre Guatemala y Colombia por un incidente absurdo. Bueno, este era Petro llegando a Davos hoy, hablando de por qué está en Davos, Suiza, reunido con, bueno, los grandes magnates del mundo, ¿no? Bueno, es un encuentro con la élite económica de la economía, alrededor de unos temas que son cruciales para la existencia de la humanidad. Ellos reconociéndolos, nosotros, algunos líderes políticos que están luchando por que se coloquen la conciencia de la gente en el centro de la política pública, la solución de los problemas, el hambre, dos, la crisis climática, tres. A ver, este asunto que ahora entramos con el testimonio de Petro, entre el fiscal guatemalteco Curruciche y el ministro de Defensa colombiano Velázquez, yo no voy a defender el honor del ministro de Defensa colombiano, no lo conozco, no sé quién es, no sé si hizo cosas raras con Odebrecht, desconfío de todos los ministros de todos los países de América Latina, de derecha, de izquierda. Si está la sombra de Odebrecht, desconfío de todas maneras. Así que no pongo mis manos al fuego por el ministro Iván Velázquez de Colombia, no. Ahora bien, por Curruciche tampoco, porque leyendo la prensa seria europea, me entero a través del diario El País de España, que es un periódico influyente, bien escrito, que Curruciche el año pasado absolvió a dos políticos prominentes de Guatemala, dos, uno Alejandro Sinibaldi, que había sido ministro de Oto Pérez Molina, Oto Pérez Molina terminó en la cárcel por corrupto, y que llegó a ser incluso candidato presidencial brevemente, este Sinibaldi, acusado por Odebrecht, por testimonio de los entonces directivos de Odebrecht en Guatemala, de haber recibido sobornos, Sinibaldi. Otro que fue acusado de haber recibido sobornos en Guatemala fue uno que fue dos veces candidato presidencial, el 2011 y el 2015. Manuel Valdizón perdió las dos veces, el 11 contra Pérez Molina, que está preso, y el 15 contra el comediante Jimmy Morales, que resultó muy mal humorista. Y entonces sale Curruciche a decir, no, han mentido los directivos de Odebrecht, pero ¿por qué mentirían? Los de Odebrecht dijeron, sí, le dimos un dinero a Sinibaldi, le dimos un dinero a Valdizón. Ahora Curruciche protege a estos dos, a Sinibaldi y a Valdizón. Valdizón además terminó preso acá en Estados Unidos, por lavado de activos, así que no podía ser un angelito. Entonces, da la impresión de que el Ministerio Público en Guatemala, la Fiscalía de Guatemala, que depende del gobierno de Guatemala, no está haciendo justicia exactamente. Y por eso Petro se indigna cuando van a por el Ministro de Defensa colombiano. Entonces Petro le crea a su Ministro de Defensa Velázquez y lo defiende, lo blinda. Petro nos dice, cuando Velázquez estuvo en Guatemala, era un justiciero, era un hombre honorable, perseguía a los corruptos guatemaltecos. Ok, esa es la versión de Petro, pero la versión de Curruciche es otra. La versión de Curruciche es que cuando Velázquez estaba en Guatemala, también recibió la lluvia de dinerito fresco de Odebrecht. Entonces, yo no sé este Curruciche, yo lo quiero conocer, quiero ver la cara, quiero ver su testimonio, quiero saber por qué Curruciche quiere meter preso al Ministro de Defensa colombiano. Van a romper relaciones diplomáticas Colombia y Guatemala por culpa de Curruciche. Porque Petro da la impresión de que dice, nosotros no vamos a permitir esto de Guatemala, lo dice llegando a Davos en Suiza. Nada, tenemos que hacer con Guatemala, la frase es fuerte, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Esta historia no va a terminar ahí. Es fuerte cuando Petro dice, bueno, esta es la respuesta a los criminales. Porque entre líneas se está diciendo que el gobierno de Guatemala y su fiscalía están controlados por criminales. Y para proteger a los criminales de Guatemala, o sea, para preservar la impunidad de ellos, de los criminales, entonces el gobierno de Guatemala, a través de su Ministerio Público, a través de su fiscal general Curruciche, van contra Iván Velázquez. Es rara la historia, ¿no? Mi olfato de sabueso me dice que Curruciche seguro que es un bandido. Esto es lo que yo sospecho. Yo no voy a decir aquí, como dice Petro, que el señor Iván Velázquez es un hombre justo, justiciero, intachable, un dechado de virtudes. Puede que sea, puede que sea, ojalá sea. Si es así, mucha suerte, larga vida. Pero mi instinto de sabueso me enseña a desconfiar. Y cuando los de Odebrecht dicen repartimos, generalmente dicen la verdad. Y ya regresamos. ¿Cómo reacciona a esto, Telma? ¿Cómo reacciona a esta nueva acusación, este nuevo señalamiento? ¿Le sorprende? ¿Ya se lo esperaba? ¿Qué me dice de esto? Ya nada me sorprende, Fernando, porque hemos visto cómo se ha ido deteriorando el sistema de justicia de Guatemala y en este momento no hay Estado de Derecho. Estamos siendo perseguidos los jueces y fiscales que luchamos contra la corrupción, defensores de derechos humanos, prensa independiente. Es una persecución que ya lleva años con campañas de desprestigio. Han implantado pruebas en los casos con hechos falsos. Están en otra fase de tratar de que los mismos delincuentes den declaraciones en contra nuestra, de quienes estamos en el exilio especialmente, y que personas inocentes se declaren culpables. Es que hay que poner mucha atención a lo que está sucediendo en Guatemala. Es muy grave porque mañana puede ser otra persona que vive en el país, la van a capturar, no hay posibilidad de defensa. Es una indefensión total y absoluta. Y algo que a mí me preocupa, Fernando, es que la habilidad de la alianza criminal del pacto de corruptos de la mafia de Guatemala de poner a fiscales y a jueces como su brazo operativo. Porque son los fiscales, como el fiscal Curruchiche, jueces como Víctor Hugo Herrera Ríos y otros, quienes emiten órdenes de captura ilegales en nuestra contra y salen y dan declaraciones. Es decir, son ellos, los jueces y los fiscales, que son los llamados a combatir al crimen organizado quienes ejecutan las órdenes del crimen organizado en Guatemala.